Hola viajeros ahorradores, bueno hoy vamos a hacer un vídeo distinto, vamos a volver a hablar de comidas a que podamos seguir viajando, ya sabéis que vamos a hacer mucho hincapié en el tema de alimentación y hoy os voy a enseñar cómo elegir un buen jamón, precios, por qué elegirlos y vamos a contar con la ayuda de un experto de José Javier sabor ibérico de su empresa y tiene unos jamones de primera así que venga, donde te tengo más y os lo enseño Bueno aquí lo tenéis, hola José Javier, ¿qué tal? Hola, muy buenos días Bueno viajeros, él es el que confío siempre para elegir el mejor jamón y hoy nos va a hacer el favor de dejar unos minutos, ¿verdad? ¿Nos vas a contar cómo elegir jamones y cómo hacerlo bien? Pues claro que sí, claro Aquí lo podéis comer, tienen el mejor jamón de Murcia porque lo selecciona él o sea es un experto en jamones y selecciona lo mejor de lo mejor José Javier, ¿qué me cuentas? Pues nada, viajeros, aquí estamos en el Mercado Correo, aquí en la ciudad de Murcia, Mercado Antronómico tenemos nuestra selección de jamones aquí expuestos para vosotros para que veáis y aprendáis a elegir el mejor jamón que tenemos aquí en casa Bueno, yo ya sé elegirlo porque me has enseñado una vez que otra pero hoy quiero que le expliques a ellos porque llega la Navidad y hay que elegir un buen jamón y muchas veces la liamos Si te parece bien, vamos a comenzar con este jamón de aquí de la derecha que es un jamón blanco que hemos seleccionado para la marca José Javier Muñoz que lo seleccionamos nosotros con el bodeguero de una zona productora de aquí de la región de Murcia especialmente en Bullas, donde está seleccionado luego tenemos un jamón cico ibérico también de la zona de Jabugo y otro jamón cico que tenemos preparado también seleccionado por José Javier Muñoz de la zona de Salamanca Bueno, ¿cuál es el mejor de todos? Bueno, los jamones mejor son todos todos son jamones buenos cualquiera de ellos nos podría valer ahora mismo aquí blanco y trabajamos con ibérico y con blanco Murciano, Jabugo y Salamanca tres zonas de procedencia cualquiera de ellos ya sobre gusto del consumidor Una cosa muy importante que José Javier siempre me dice que no siempre hay que elegir el jamón más caro el jamón, el más exclusivo hoy vais a aprender cómo tiene unos jamones estupendos unos precios muy buenos y que el sabor también depende muchas veces de lo que nos guste ¿verdad? Claro que sí, claro que sí Sí, por ejemplo podríamos degustar un jamón blanco con un dulce de olor con su grasa infiltrada bajo el sal que iría muy bien y perfecto para la casa para los niños, para los bocata muy... un jamón con un sabor muy... con unos matices muy espectaculares Bueno, una de las cosas que le queremos preguntar y que seguro que tenéis dudas todas pocas menos yo las tengo es ¿Cómo decimos ese jamón? Bueno, a la hora de elegir un jamón tenemos que fijarnos en los precintos y es un jamón ibérico tenemos que saber que hay cuatro tipos de etiquetado que en el 2014 se marcó la ley de etiquetado para que no hubiera su fraude hay cuatro tipos aquí tenemos la blanca tendríamos la verde tendríamos la roja y tendríamos la negra muy importante a la hora de elegir un jamón el etiquetado Explícanos la diferencia de las etiquetas porque yo al menos no tengo ni idea Jamón ibérico con la etiqueta blanca es un jamón que está criado a base de pienso ¿Esta es la blanca? Esta es la blanca ¿La siguiente cuál sería? Si tuviéramos una etiqueta verde es un jamón criado a base de pienso pero que ya lo han dejado en libertad con lo cual ese cerdo ha tenido más recorrido y ha hecho ejercicio físico y ha comido pastos ¿Y la siguiente y las otras dos? Hay dos tipos de etiquetas si ya nos referimos a bellota etiqueta roja con un cruce de un 50-75% y ya la negra sería bellota puro Vale, cuando hablan de cruce ¿Qué es eso del cruce? El cruce porque la madre es pura y se puede criar se puede cruzar con un jamón con un cerdo que no sea ibérico Ya sabemos las etiquetas pero ahora viene lo importante yo llego allí al supermercado vuelvo aquí que lo veas Jesús Javier llego al supermercado o llego aquí a tu tienda y veo los jamones colgados ¿Cuál me llevo? porque voy a la etiqueta, ¿vale? veo el precio, veo la etiqueta y ahora como lo elijo porque ahí saldrá 10 o 12 de cada etiqueta Mira que jamón cico tenemos aquí por sus morfologías del jamón el tipo de peso también nos va a incluir mucho a la hora de elegirlo Hacemos bien eligiendo lo grande porque muchas veces vemos el precio que pone 150, 200, 300 el jamón y queremos que pese mucho Grandes o chicos es recomendable siempre un jamón de 7,5 en adelante Es muy interesante que todos los poros estén bien tapados En cuanto a la caña también que sea una caña cuanto más estrecha y eso quiere decir que el cerdo ha andado mucho ha hecho mucho deporte Bueno, muy atentos a este momento que ahora José Javier nos va a explicar cómo abrir el jamón porque no hay familia que no se peleen por dónde abrir el jamón Serían distintas formas de abrir el jamón según si es una casa para un particular y según qué tipo de consumo podríamos tener Mi padre siempre lo ha abierto por el lado fino Por el lado Desde mi punto de vista si es un jamón ibérico abrirlo siempre por la parte de la maza os explico por qué porque la maza es donde tiene todos los matices de esa grasica y esa grasica a las horas de tu abrir ese jamón se va a infiltrar poquito a poco hacia abajo la segunda razón es porque la mejor parte del jamón es la parte de la maza con lo cual vamos a comer la mejor parte para eso no hemos gastado un dinero en el mejor jamón entonces el consejo es abrir por la parte fina yo mi consejo es abrir al contrario por la parte de la maza a la gorda pata siempre hacia arriba vale este es el truco pata hacia arriba pata hacia arriba siempre que hablamos de jamón ibérico si hablábamos de jamón blanco sería distinto jamón ibérico pata hacia arriba bueno tenemos aquí la parte del carrete que nos sale aquí como un bultico vale pues vamos a proceder ahora mismo a abrir este jamón rico haciéndole una infisión vale bueno ahora que estás abriendo el jamón el jamón se tapa o no se tapa jamón claro que se tapa se tapa pero se tapa con la grasa se tapa con un trapo de cocina el más viejo que tenemos para que no se manche no no eso no eso es inviable trapo viejo ninguno no trapo viejo no no trapo viejo ninguno el jamón lo podemos tapar siempre cubrirlo con un poquito de papel fin sería ideal y a la hora de ponerle el trapo el trapo es para que no le de la luz muy importante que no le de la luz que no le de el sol que esté en un sitio adecuado estoy viendo que limpia mucho el jamón el jamón bueno no estamos limpiando jamón lo que estamos buscando es la grasica blanca de ese jamón como puedes ver aquí esta grasica amarilla eso es rancio eso no es bueno entonces lo que buscamos es la grasica rosica una vez que tengamos la grasica rosica entonces no estamos desperdiciando no cuando hacemos esta limpieza no que a veces duele eh cuando empiezas a limpiar y a quitar José Javier dice que con esta parte que ha limpiado hay para un mes yo eso se lo voy a poner en duda os lo voy a dejar en los stories en instagram así que seguidnos en instagram y seguidle a José Javier que tiene un instagram super interesante con un montón de platos de comida un montón de contenido sobre jamones ibéricos un montón de cosas super interesantes y comida de primera calidad pero vais a ver en el instagram como ahí no le voy a dar la zona de la puta ayer eso no va a durar ni 15 días un mes dice bueno un reto podemos hacer un reto un reto un reto un reto como en dos días no creo bueno hablando de retos ahora que ha dicho José Javier en reto en el anterior vídeo hicimos un reto del kebab más grande de Murcia así que os invito a ir a verlo que es un contenido muy divertido y vais a ver como nos comemos un jamón hay un jamón digo es que estoy ya con el jamón en la cabeza como nos comemos un kebab de 2 kilos bueno ahora que estás cortando aquí un pedazo de plato de jamón ninguna pinta tiene por dios como se corta el jamón muy importante bueno el jamón se va cortando despacito lo importante del jamón es que sea muy fino eh y sean las lonchas adecuadas a la hora de digerirlas en boca vale que sea una loncha pequeñita una loncha más o menos de 15 tamaños que sea una loncha de bocado podríamos decir que sea una lonchica de bocado correcto pero lo que más me interesa a mí ya que quería elegir un buen jamón que sepáis que aquí Javi Muñoz mira que tipo de jamones tenemos mira que infiltración con ese jamón jamón elegido por mí con el productor el cual subimos y elegimos nuestros jamones nuestros jamones los identificamos y los tenemos en unas fechas por lo cual cuando yo llamo a ese proveedor y le digo envíame jamones envía mis jamones los que yo he elegido junto con él que es el profesional y nos hemos tirado una mañana dos mañanas tres mañanas mirad que color rico tiene ese jamón mirad que veteado tiene bueno a mí lo que me tienes que enseñar un día un día que tengas tiempo me tienes que enseñar hacer este plato de jamón bueno ya sabéis que también otra de las cosas que no os hemos contado en este vídeo es que damos curso de formación cuando hagas un curso nos invitas y venimos claro que sigue encantado y nos enseñas a hacer esto porque ya os digo yo que en casa no va a quedar así ya lo vais a ver bueno vamos a intentarlo yo te garantizo que en un mes llamándome y poniéndote a punto conmigo conseguimos que haga este plato mejor que se lo enseñaremos por instagram a ver si lo consigo bueno si hago esto el problema es que si hago esto Maca me va a tener todo el día cortando jamón ese va a ser el problema bueno mirad que pedazo de plato de jamón si es que esto es un espectáculo quiero sacar un tema que una vez me contó José Javier que yo flipé y yo no me lo voy a creer me contó que según la persona según la persona que atiende le pone jamón de un lado de una parte de jamón o de otro bueno según el experto cuando viene la persona y si esa persona sabe que es lo que quiere pues si sabe que es lo que quiere o le gusta la grasa más infiltrada porque no quiere decir que esta parte del jamón sea mejor la parte de la masa que la parte de la babilla sino que tiene matices distintos con más infiltración de grasa menos infiltración de grasa por lo cual le damos al consumidor por lo que más le guste no tenemos ningún problema es una de las cosas por lo que nos gusta venir aquí porque tiene este tipo de detalles bueno pues yo ya he pedido mi jamón ese que me suelo llevar a casa y ahora os voy a hablar os vamos a hablar de los precios de los precios que tiene José Javier aquí porque son unos precios muy buenos y una calidad muy alta o sea vais a ver que por precio y por calidad no vais a fallar y ahora le voy a hacer ya la última pregunta para no ser pesado porque lo tengo que dejar trabajar que hemos venido con jamón y estamos aquí dándole matraca pero de la buena ha llegado la hora ya ya por fin vamos a llevarnos el jamón con funda y todo nuestro jamón seleccionado por José Javier por José Javier Muñoz sabor ibérico o sea no vais a fallar ya os digo yo que no vais a fallar bueno hablarnos de precios que precio le va a costar a los viajeros cuando vengan a llevarse aquí un jamón de la mejor calidad bueno este tipo de jamón precisamente este este jamón ibérico con ese precinto blanco con el cual hemos hablado antes para los viajeros se lo dejamos a 120 euros lo tenemos en casa 120 euros en casa jamones blanco aquí de la región de Murcia en 65 euros lo podéis buscar lo podéis encontrar jamones seleccionados unos jamones bueno buscar no porque tienen que venir aquí 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 ya te encargas tu de buscarlo mejor para que lo tengan aquí seleccionado ya sabéis que ya están seleccionados por nosotros con mucho cariño con mucho amor y los tenemos aquí en casa vale nada más que tenéis que venir elegir el vuestro y llevárselo vale 65 blancos 65 blancos 120 el ibérico 120 el ibérico este tipo de ibérico ya iremos hablando de más piezas bueno y los blitzes estos pequeños para llevarlo en casa que es mucho más cómodo que el jamón para tenerlo ahí en casa si los bistres los podemos encontrar lo que es en blanco de entre 4 y medio y 5 y medio según el peso de lo que pese el bistre pero bueno van enfocados sobre los 100 gramos y ya en ibérico este tipo de ibérico lo podemos encontrar entre 6 y 7 euricos ah está muy bien si la verdad que está es un y aparte que tenéis que contar que es un trabajo hasta enseñar mimado con mucho cariño y es lo que ofrecemos bueno viajeros pues hasta aquí el vídeo de hoy hemos aprendido un montón sobre jamón yo me llevo mi jamón y mi jamón esperando ya lo iré viendo los próximos vídeos que os voy a enseñar como cortar jamón en casa que servicios hay así que ya esperando que venga la hamaca para no cargar con el jamón a cuesta y nos vamos a disfrutar de un buen jamón y como siempre os decimos viajeros suscribiros al canal porque hasta que podamos volver a viajar por el mundo os vamos a ir enseñando la mejor gastronomía que hay en España los mejores restaurantes los mejores pueblos todo lo que más nos gusta de aquí de nuestro país os lo iremos enseñando y pronto esperamos poder volver a viajar y volver a recorrer el mundo entero así que nada suscribiros si os ha gustado el vídeo darle like y compartirlo hasta el próximo vídeo viajeros ¡Gracias!